Yeah, 2012 con DJ Luzman, porque nuestros sentimientos no se ocultan, esto es de corazón. Yeah, 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 yeah. Esa es tu condena, peor es sufrir, ver a tu familia mal por ti, mamá solo quiere verte feliz, es la que te crió y te da consejos para que tengas un mundo mejor. Lo siento porque a veces me porté como un cabrón, papá no hablo, el rencor nos hizo olvidarnos, no sé si para siempre, solo espero reencontrarnos. Hermano, nunca ha habido confianza, pero nos queremos a pesar del pasado, hay mucha gente que no tienen familia, viven en recuerdos y en mañana Dios les bendiga. Lo único que les digo que la tristeza no es buen arma querida, pero si escuchar esta melancolía. Muchos hablan y hablan y nos conocen, humildad no sobra y sentimientos en nuestros corazones, para nosotros es un orgullo y un honor dar alegrías y sensaciones. Escucha y ponte noche y día, nosotros tenemos corazón para los que no creían, damos esta bienvenida. Las oportunidades no son siempre bien recibidas, es mejor y lento que deprisa. Yo cuando escribo, las estrellas brillan, mi mente se inspira y eso hace que mi letra sea aún más bonita. Puede que algún día sea el que te escriba, para mí una de mis cosas es componer, no juzgar a una persona sin conocer. Soy real pa' quien se lo merece, ponte en mi lugar si puedes, aguanta como aguanto yo los golpes. No me vengas aquí de malote por tener un pibón, si lo con la más puta del bloque. No me vengas aquí de mayorcito, de gimnasio, si todavía eres un crioso payaso. Yo he tenido que pasar por lo bueno y lo malo, a veces los caminos se me han cruzado. He tenido que valorarlos, saber cuál me ha diferenciado. Lo que sí está claro, que una amistad verdadera es para toda la vida que lleves. Una novia te deja y adiós para siempre. Tengo recuerdos que por mucho que beba y duermas, no logro olvidarlo de mi mente. Vive el presente, a la muerte no la tientes, se la respeta por mucho que nos dejas y es como va el tema. Tío, han pasado años, no te veo, eso a mí me quema. Cada vez que me miro al espejo pienso que las cosas han cambiado, que me estoy yendo. Me hundo en mis reflejos, solo espero que esta canción la recuerdes desde el cielo. Descansa en paz, dame fuerza para seguir luchando, yo te quiero. Rusman, te toca, sales sinceros como los viejos tiempos. Paso las horas mirando al cielo, me siento ciego si no te veo. Yo imagino ser esclavo del pasado y no me creo, decido ir mi vida al ataúd que me persigue. Quiero volar, quiero ser libre, quiero sentirte día tras día para ser feliz en un sinfín. Sin dar explicaciones, quiero quedarme y verme reflejado en ti. Con el miedo de perderte y no puedo vivir. Quiero ser como soy sin problemas, poder estar tranquilo por no ser como los demás. Y amarte y llevarte a Marte, para darte mi vida entera porque no puedo estar sin verte. Mi corazón ya no lade, tú haces recobrar mi juventud. Ser la luz al final del túnel, porque no hay nadie como tú. No, 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 no hay nadie como tú. No, 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 no Gracias por ver el video.